Fan, 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 fan. FANIA 97 Y ese tema como le gusta a los choco-jugosos FANIA 97 A veces pienso que no hay nada que decir Porque siempre Que tú y yo Noten Que las palabras sobran Pero al final Solamente FANIA 97 Si sientes algo Que no hay nada Algo hermoso Que tú y yo Las palabras sobran Pero al fin Y lo único que tienes que hacer Es hablar Pero hablar con el corazón Y sabes ¡Fanía! ¡Fan! 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 ¡Fan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!